Esta es la causa por la que tanto la Ciudad de México como el Estado de México y muchas otras entidades del país deciden mantener el semáforo ya sea en rojo, estas dos primeras, o en naranja algunos otros estados. El día de ayer fue el cuarto día de manera consecutiva en el que se reportan más de mil fallecimientos por COVID y fue el tercer día en el que se reporta un récord tras otro tras otro de número de personas contagiadas. Quiero hacer una aclaración antes de mostrarles estas gráficas. Ustedes recordarán que no sé por qué me es muy al principio de la pandemia a López Gatell lo obligaron a decir, él de hecho lo comentó, que los datos que nos presentan cada día tienen un retraso de dos semanas, acuérdense de eso, que no estamos viendo lo que presentan el día de hoy, por ejemplo hoy 9, no estamos viendo lo que ocurrió el día de ayer 8, sino que así lo decía, es una fotografía de dos semanas atrás. Todo tiene en ese sentido una explicación muy clara por la cantidad de contagios y la cantidad de personas fallecidas que estamos viendo en estos días, porque hace referencia a las semanas de las posadas, hagan cuentas, o sea después de las posadas que empiezan el 16 de diciembre, más o menos el periodo de incubación del virus en el que empieza a presentar síntomas la persona que fue contagiada es de unos 7 días, 8 días, entonces nos acercamos a la semana de navidad, más o menos, bueno pues a partir de ahí cuenten ustedes 15 días y son estos casos que estamos viendo hoy. De la misma forma la semana que viene lo que vamos a estar viendo van a ser los casos de contagios de navidad y nochebuena y dentro de dos semanas lo que vamos a estar viendo son los casos de contagios y de personas que presentaron síntomas del 31 de diciembre, las últimas fiestas del año y del primero de enero. Esto es grave porque significa que todo este mes podríamos estar viendo récords tras récords tras récords desgraciadamente y que muchos días podrían ser de más de mil casos de personas fallecidas, así de grave está la situación, ya superamos con mucho el millón y medio de personas contagiadas oficialmente, sabemos que pueden ser pues no sé, unos cuatro veces más esto, tres veces más esto, no lo sabemos y que los fallecidos pues bueno, pues deben andar cerca de las 300 mil personas, más o menos ya a estas alturas, se han recuperado un millón 134 mil 877 y pues la gráfica del total de casos que como la mostramos ayer, anteayer, pues jamás se aplana, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, los casos diarios en el país, vean ustedes cómo alcanzamos en la última línea, ahí déjenme a ver si lo puedo colocar, hay el número de casos diarios y el número de casos activos, así como el total de muertes, que es, pues es espantoso lo que está pasando, nuevas muertes diarias en México, miren, es tan grave que este sería el cuarto día consecutivo con más de mil muertos, solamente tuvimos un día este de mil muertos junio 4 y luego este junio 22 de 1078, o sea que era pues un espacio de 20 días, 18 días entre uno y otro y no hubo más días de esta cantidad tan enorme de personas fallecidas bueno, pues en la última semana hemos tenido cuatro días consecutivos cuatro días consecutivos esto pues significa que está más fuerte en este momento el tema del coronavirus, la pandemia en nuestro país de lo que estuvo en los primeros días cuando supuestamente hubo un confinamiento hay una persona Daniel en Twitter arayón bajo S-I-N mayúscula en minúscula y C-K bueno, Daniel que hizo una gráfica ha hecho unas gráficas interesantes yo no lo había visto estas las encontré ahora son con datos oficiales y si nos vamos acá los tiene a la derecha por semanas ¿no? el aumento de nuevos casos contra la semana anterior promedio de nuevos casos semanales promedio de muertes semanales vean por ejemplo en esto que serían los datos de noviembre lo primero que está acá arriba luego cómo aumenta en los primeros días los últimos días de noviembre los primeros días de diciembre los acá abajo los últimos días de diciembre lo de navidad y luego cómo llegamos al mes de enero hasta lo que se nos ha presentado pero quiero que observen algo la columna del lado derecho la última dice promedio de muertes semanales en noviembre iba de 448 un incremento del 10.84% respecto a la semana anterior en finales de noviembre 568 un incremento de 26.96 luego 580 un incremento de 2.09 por ahí de la primera semana de diciembre a mediados de diciembre hubo un incremento de 4.28 casos personas fallecidas el promedio era de 605 a la semana luego .31 en los en la tercera semana de diciembre 607 casos promedio a la semana luego 603 en la última semana de diciembre pero acuérdense que son esto refleja los datos de dos semanas atrás era lo que les comentaba pero vean cómo aumenta cómo aumenta para los primeros días de enero 13.33% un promedio de 684 personas fallecidas todos los días todos los días es el mayor incremento desde que obviamente desde que entró el año nuevo y desde que empezaron las fiestas de diciembre 684 personas fallecidas todos los días promedio de 448 568 580 605 607 603 y llegamos a 684 luego esta columna la segunda de derecha izquierda la penúltima el porcentaje de nuevos casos semanales 5050 9314 9826 10.599 10.072 aquí bajó 8.984 y luego 9.332 es muy fuerte lo que está pasando en el país la verdad tengan mucho cuidado en serio tengan mucho cuidado porque creo que todavía nos falta vivir cuando menos este mes de datos de mucho mucho miedo y el mes de febrero por la temporada de los fríos y todo esto es muy fuerte es verdaderamente muy fuerte lo que está pasando yo ahí se los dejo compas cuídense cuídense mucho conmigo